bien mis amigos buenas noches hoy estamos acá en nuestra cocina haciendo los huevitos estrellados preparando ya la la cena siempre nos debe de faltar el aceite ideal es un aceite muy bueno con el que mi esposa cocina y tenemos a lidia y ya está por acá ya preparando los ricos y deliciosos huevitos es parte de nuestra cocina acá en nuestra casa aquí es donde nosotros hacemos nuestra alimentación y hoy pues estamos un poco con frío porque está muy recio el viento a lidia bastante, está llovindando, se escucha de la fuerza del viento, está llovindando y por acá estamos mis queridísimos miren el huevito como salió huevito estrellado y así mis amigos aquí está mi esposo preparando el cafecito y aquí tenemos el panito también porque para la cena pues comemos pan y en el almuerzo tortilla aquí tenemos el panito de manteca para poderlo saborear con el cafecito y aquí el francés para comerlo con los huevitos y por acá pues también nosotros utilizamos el café el café en un zumo que no debe de faltar en nuestra mesa eso es lo que nosotros hoy en nuestra noche y el café solo así no lo vamos a tomar o con leche? pues yo creo que lo vamos a tomar con leche con leche verdad voy a sacar la lechita aquí tenemos la leche aquí tenemos nuestra despensa aquí están nuestros cereales aquí está nuestra leche aquí está nuestra leche para poder acompañar el cafecito de la noche y el huevito veo que ya se nos quemó pues por medio de este vídeo les vamos a conocer de qué manera preparamos nuestra cena hoy de este día qué día es hoy Lidia? Villavier es que me confunde el feriado de Los Santos ya que aquí en Guatemala pues se celebra el día de los santos el día de los muertos y por eso me estaba un poco confundido no sabía ni qué día era hoy pero de esa manera pues por acá estamos grabando este vídeo para pacayitas 502 gt y aquí tenemos los frijolitos también esta es la olla de frijolitos aunque hoy por la noche pues no comemos frijolitos no nos apetece comer los frijolitos y donde quiera que usted se encuentre mi queridísimo suscriptor mi queridísima suscriptora reciba un cordial saludo de parte de la familia Pineda reciba ese saludo de acá de Guatemala donde quiera que usted vaya a ver este corto vídeo crea lo que lo hacemos con todo corazón se le quiere mucho y si aún usted todavía no está suscrito a este canal lo invitamos a que se suscriba a este canal y que siempre pueda compartir ese bonito contenido ya que de esa manera es como nosotros todos nos instan a seguir trabajando más el canal ya que no es fácil pero tampoco es difícil y lo hacemos siempre de todo corazón ya que también pues por cuestiones del tiempo cuestiones de los que suceden pues estamos un poco tristes pero solo pedimos que oraciones por la familia Pineda ya que estamos pasando por momentos un poco difíciles pero Dios conoce y donde quiera que usted se encuentre reciba bendiciones de parte del Dios del universo ya que Dios es bueno Dios es maravilloso y para siempre es infinita misericordia y como no agradecerle a Dios por los alimentos como no agradecerle a Dios por lo que nos da como no agradecerle a Dios por la salud y vida que nos da hasta este momento ya que estoy muy agradecido con Dios por todas las bendiciones que le ha derramado sobre nuestra familia y miran ahorita la cocina un poco vacía ya que mis hijos pues están por allí descansando porque hay bastante frío este mes de noviembre es bastante frío pero por acá nos cubrimos con la sangre de Jesucristo con la sangre del Cordero y reciba bendiciones mis queridísimos amigos que van a ver este video de aquí de la cocina de de Lidia y Pacayitas 502 GT nos despedimos de este corto video y serán bendiciones para todos bendiciones para todos amigos y 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